Buenas noches, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras, diputadas, diputados y quienes nos ven a través de las redes sociales. Gracias. El reclamar justicia y exigir que las autoridades competentes realicen su trabajo en el ejercicio de sus atribuciones parece no gustar a los que tienen esa responsabilidad. Y ante la evidente e inobjetable ineficiencia de su actuación, lo único que queda es reprimir las voces que piden lo que por derecho les corresponde, justicia. Las instituciones y quienes las representan tienen la ineludible obligación y el compromiso de atender los justos reclamos que les son hechos, pues se nombran autoridades para que realicen su trabajo con el deber de cumplirlo. Hoy, desafortunadamente podemos decir que no se ha cumplido con ese deber, pues se siguen suscitando eventos asiagos que no tienen respuesta inmediata, pero sobre todo que no se avanza en una cultura por el respeto a los derechos humanos. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura, no permitiré que estos deleznables sucesos se sumen a otros que han quedado sin consecuencias jurídicas. La sociedad está harta de discursos que nada resuelve la problemática vivida y no soporta más la indolencia con la que se atienden sus necesidades y justas exigencias. Por ello, exhorto a todos mis compañeros, diputadas y diputados a que emprendamos nuevas y firmes acciones que frenen estos actos. No será sencillo y se tendrán que tomar medidas legislativas firmes y decididas. Y por tanto, nuestra obligación y alta responsabilidad debe ser asumida con ese mismo carácter. Y por ello, diputados, es que ahora le daré lectura de manera breve y por el contenido de un oficio que sería una de las primeras acciones que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura emprenderé. Y desde luego están invitados quienes así deseen suscribir conmigo el mismo. Maestro Marco Antonio Toewan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. En mi carácter de diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimosexta legislatura del Estado y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 33, 35, 40, fracción octava, 71, fracción 15 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como lo previsto por los artículos 4 y 19 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado y de conformidad con lo previsto por los artículos 12 y 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, me permito manifestarle lo siguiente. Como es de su pleno conocimiento, los hechos violentos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Cancún han generado diversas inquietudes y reacciones por los distintos sectores de la sociedad que demandan la inmediata intervención y adecuada atención para el fincamiento de las sanciones que resulten procedentes en contra de quién o quienes sean los responsables de tales hechos. Todo lo concerniente a los derechos humanos en sus vertientes de difusión, protección, defensa y conservación de los mismos incumbe a esta Comisión que me honro en presidir y desde luego a esta Legislatura y que tiene como obligación fundamental el vigilar que se observe su adecuado cumplimiento por los que tengan a su cargo ejercer esa encomienda en los términos que prevea nuestra Carta Magna. Así como en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado y forme parte en el tema de los derechos humanos. Por ello, le hago un respetuoso exhorto para trabajar en las pautas y aspectos siguientes. 1. Iniciar bajo su más estricta responsabilidad una investigación procesal profunda mediante la indagatoria de los hechos acaecidos en la noche del 9 de noviembre de 2020 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, conforme al contexto, circunstancias y entorno que implicó el desarrollo de la marcha de los colectivos feministas que protestaban en contra de las autoridades vinculadas con la investigación del feminicidio de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado y los actos y omisiones de las autoridades involucradas en estos. 2. Emita a la brevedad las medidas cautelares inmediatas, las que no fueron emitidas por el organismo a su cargo, a pesar de que en fechas anteriores se han observado este tipo de manifestaciones colectivas en nuestro Estado. Esto con el propósito de prevenir e instar al sistema de seguridad pública, en cualquiera de sus órdenes, que tutelen los derechos humanos de quienes hagan uso de su derecho constitucional de libre manifestación, con la garantía y protección que el Estado les debe para el desarrollo de su derecho. Esto en atención al inminente y muy probable desarrollo de otros actos y manifestaciones colectivas que en consecuencia podrían desarrollarse derivados de estos hechos que ahora se investiga y de cualquier otro que implique su deber de proteger y prevenir, conforme a los principios, obligaciones y características que contienen las disposiciones del artículo 1 constitucional. 3. Colabora directamente en las indagatorias que la Fiscalía General del Estado ha iniciado con motivo de estos hechos, esto en función de la intervención de las áreas investigadoras, personal de la visitaduría que estuvieron presentes en el acto de la noche de ayer en las inmediaciones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, del organismo a su cargo, que participaron directamente en los hechos en cuestión y que actualmente son testimonios directos y que usted ha hecho públicos. 4. Investigar en forma especial y particular la falta de garantía y seguridad que debieron implementarse para la protección del desarrollo del acto de manifestación público o marcha de los colectivos por el Ejecutivo del Estado y la Presidenta Municipal de Benito Juárez a través de los cuerpos de seguridad pública. 5. Esto en atención a que tanto el Ejecutivo del Estado como la Presidenta Municipal dijeron a la sociedad o en forma pública que en la mañana de ayer habían hablado con los grupos que marcharían en la noche ofreciéndoles seguridad, garantía y protección para la implementación del protocolo de protección. Y a quienes no pudieron proteger y menos implementar ninguna clase de mecanismo de protección para el desarrollo del mismo. Y quinto, informe a la Presidencia de esta Comisión sobre los avances de las acciones que en su carácter de titular del Organismo Protector de Derechos Humanos ha implementado a partir de que ha intervenido en los hechos en cuestión. Muchas gracias.